Hace una semana presentamos este video, tres hombres subieron a asaltar a los pasajeros de una combi en Chalco, Estado de México. Uno de ellos, lo recordarán, sacó un arma y disparó para intimidar a los pasajeros. El robo ocurrió el lunes de la semana pasada y el martes se conoció el video. El robo ocurrió dos horas antes de que el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, nos dijera en este espacio que se comprometía a trabajar para que se bajara, se redujera drásticamente los asaltos en el transporte público del Estado de México. Bueno, pues ocho días después, la Fiscalía del Estado de México informó que ya detuvo a uno de estos tres delincuentes. Se trata de Juan Carlos, nada más, así dijeron, 24 años, detenido en la colonia Emiliano Zapata, en Chalco. La Fiscalía afirmó que logró identificar al asaltante gracias a las cámaras de vigilancia de la combi.